Es el encuentro de Dietz Stein, que es alemana, judía, y después convertida en monja, es conversa, como se dice. Y bueno, cuando le hicimos el año pasado que hicimos algunas funciones, fue justo cuando estalló este problema con Israel. Y bueno, y ahora nuevamente que la reestrenamos es como que está el tema candente. Es muy particular por el tema de ella, a pesar de que, bueno, es una monja judía. Primero judía y después monja, en realidad, ¿no? Y bueno, vamos a ir todos los jueves a las 20 horas y el 18 empezamos con las funciones. Es un tema muy actual, ¿no?, que se está tratando tanto actualmente y en nuestro país. Ella escribió, fue una transgresora porque ella nace en 1891 y fue a tres universidades en Europa, y que no era común que una mujer fuera, además no lo podía hacer, lo pudo hacer después, porque al principio los judíos no podían ir a las universidades públicas. Y bueno, hizo, fue una filósofa muy inteligente y todo. Y bueno, fue la creadora, escribió mucho sobre la empatía y editó un libro que se llama Sobre la Empatía. Entonces, fue una transgresora. Tanto es así que en Europa su filosofía se tiene en cuenta en distintas universidades actualmente. Era muy inteligente y, bueno, tuvo una vida muy intensa y debatía con los hombres a pesar de su sexo, ¿no? Porque en ese momento no estaba muy bien visto que tuviera la palabra y diera discursos. Era doctora en filosofía. Me toca a este personaje, que es un oficial nazi de la SS, que es el que maneja toda la parte de la operativa, digamos, es el uno manejando en Aswitz y ella justo es la que llega y él está esperando para hablar con ella. No puedo polear mucho, pero el personaje es un personaje, bueno, duro, fuerte, de carácter y está atravesando un momento en el cual está casi llegando un poco a la locura, ¿no? Porque aparte, al margen de todo, la locura esa es un ser humano y está viendo cosas espantosas este personaje, este señor. Y bueno, hemos jugado mucho con el tema de cambios de estado, tanto físicos como psíquicos. Y cuando ella llega, que yo soy el que la recibo en Aswitz, cambia totalmente el personaje cuando la ve y empieza a mutar en cada cosa que se va hablando. Los dos, los dos, los dos personajes, a medida que vamos manteniendo un diálogo, van mutando, tanto para bien o para mal. Y siempre está en disputa las filosofías distintas que tenemos los dos, en este caso, los dos personajes, ¿no? Tanto el de ella como el mío. Es una pelea fuerte, digamos, y desgarradora también, porque uno defiende una cosa que es una locura y el personaje de ella va por lo espiritual, por el perdonar, por el... Son 50 minutos de mucha adrenalina, mucha energía. Hemos trabajado junto con Lucia Sommer, que es la que dirige la obra. Hizo la versión, ¿no? Ella la versionó. La versión no. No es la autora, pero la versión no. Drozner es un actor argentino, es un dramaturgo argentino que hablamos con él y nos dio vía libre para jugar con eso, con la obra. Y bueno, durante los ensayos empezaron a sugerir cosas y estamos locos de la vida con el producto, cómo terminamos. La verdad que es estar presente siempre en escena constantemente, no perdernos ninguna palabra que diga el otro, estar siempre ahí con el cuerpo, con la respiración. Y esta que es una sala chica, que está buenísimo porque tenés a la gente al lado y el escenario. Bueno, no sé si lo pueden ver, pero el escenario es muy poca cosa. Estamos los dos metiendo el cuerpo y el alma. Después también, claro, se ve así, pero con las luces, el sonido. Rodri hizo un buen trabajo con el tema del sonido. Se escuchan muchas cosas al ser una sala chica y escucharse la música o ruidos del lado de afuera, que la gente imagina qué es lo que puede estar pasando afuera también, lo hace muy interesante.